El rey sin corona de un cruz azul que plagado de estrellas se quedó en la orilla sin parar. Le diste una cara nueva a la máquina del nuevo milenio. En Lyon obtuviste lo que con los celestes anhelabas. En la memoria de la máquina siempre serás una leyenda que peleó hasta el final, que cargaba el tren completo cuando no había carbón en los motores celestes. El fútbol y sus caprichos no te permitieron levantar la que tantas veces te quedaste a la orilla, pero la locomotora se desvielaba en el último tramo. No necesitamos la postal con el trofé en el aire cuando tenemos todos tus regates, te tenemos con el balón pegado a los pies dando cátedra en las canchas del país. Los cementeros no olvidan a sus campeones, pero tampoco a su rey sin corona. Aquel que estuvo cuando todos abandonaban, que era capaz de cubrir los tres palos si era necesario, a regatear a medio equipo si nadie más lo acompañaba. El que siempre hacía que la máquina pitara cuando no había nadie que lo escuchara. Simplemente César el Chelito Delgado. Mira aquí, la tiene el Chelito. Gol. Y Chelito hace una gran jugada. Y el equipo de Cruz Azul, Beto Aspe, ya gana 2 a 0. Aquí la estamos viendo perfectamente. ¿Cómo se quita? Ya se la habían hecho a Castro. Ahora se la hacen a ver.